El río Bravo, límite fronterizo entre México y Estados Unidos, ofrece diversas actividades deportivas, culturales, sociales y de entretenimiento, destacando el ecoturismo a bordo del yate Pachamama. Desde hace cuatro años, se lleva a cabo el recorrido a bordo del yate, a través del cual se busca que la población conozca más sobre la flora y fauna nativa. La ciudad fronteriza de Reynosa es la única en el norte del país que cuenta con un yate de este tipo, con capacidad para al menos 60 personas, que tiene la intención de darle vida al río Bravo, espacio que guarda historias de México y Estados Unidos. Gracias a las condiciones del caudal en esta frontera, se han podido realizar también algunas actividades deportivas como el remo en kayak, wakeboard, canotaje y jet ski, entre otras. Con información e imágenes de Blanca Isela Sumaya, corresponsal, Notimex.